Prevención de incendios forestales En Chile, los incendios forestales, casi en su totalidad, tienen su origen en el ser humano y sus actividades. Salvo unos pocos incendios causados por caídas de rayos durante tempestades eléctricas. La mayoría de ellos es ocasionada por descuidos o negligencias en la manipulación de fuentes de calor en presencia de vegetación combustible. Para CONAF, la prevención de incendios forestales es el conjunto de actividades destinadas a evitar que, ya sea por acción u omisión de las personas, se originen incendios forestales. Así como también a intervenir previamente la vegetación para impedir o retardar la propagación del fuego en el caso que se produzca un incendio. En general, la prevención considera acciones educativas e impositivas. Las acciones educativas están orientadas a modificar la conducta de la población, haciéndole ver que los incendios forestales son dañinos, tanto para el medio ambiente como para las personas. Indudablemente, se hace necesario sistematizar la educación ambiental en el sistema escolar, puesto que es la herramienta más potente y continua para sensibilizar desde pequeños a los niños y niñas en el cuidado de su entorno más cercano. De este modo, cuando salga de paseo o excursión, evitará encender una fogata en un lugar de riesgo o donde no esté permitido, lo que se traspasará también a sus padres. Por su parte, las acciones silviculturales preventivas buscan disminuir el daño potencial de cualquier incendio forestal, actuando en forma anticipada sobre la vegetación combustible, que es aquella sobre la cual se puede intervenir. No así sobre la topografía o el tiempo atmosférico, que pueden ser causantes del inicio de un incendio forestal. La importancia que reviste la silvicultura preventiva o manejo de combustible radica en que trata de modificar, ordenar o eliminar la vegetación viva o muerta, como también los residuos y desechos vegetales que pueden dar origen a un incendio, y que si éste se inicia, se pueda retardar su propagación o mitigar sus daños y perjuicios. CONAF promueve la disminución de la cantidad de material combustible en áreas con riesgos de incendios forestales, como es el caso de aquellas viviendas que colindan con formaciones vegetacionales. El término combustible forestal se relaciona con los residuos que se generan producto de actividades, tales como la tala, poda y raleo, y que se podrían reutilizar incorporándose nuevamente al suelo, o bien utilizándose para otros usos, como por ejemplo, astillas. Alternativas del uso del fuego La producción agrícola y forestal, que nos entrega verduras, frutas, madera y papel, también nos entrega una serie de desechos considerados molestos, y es común ver en nuestros campos que estos desechos son quemados sin buscar alternativas de otros usos. Por tal motivo, se hace necesario efectuar un cambio cultural respecto a estos mal llamados desechos. Se debe eliminar la idea de inservible y sustituirla por la de residuo o materia prima ola, para otros procesos productivos. Los residuos vegetales son una importante reserva de minerales y de materia orgánica, y que desde el punto de vista ambiental deberían reincorporarse al ciclo natural, sin dañar el ambiente. ¿Cómo los desechos pueden ser utilizados y no quemados? De acuerdo a las características de los residuos y el terreno en sí mismo, existe una serie de alternativas para usar los residuos agrícolas y forestales, entre otros el compostaje doméstico, el aprovechamiento semi-industrial de los residuos, la obtención de alimento para rumiantes, la generación de energía a través de biomasa forestal, y el desmenuzamiento para dejarlo en el terreno como protector del suelo. Por ello, ayúdanos a prevenir los incendios forestales.